¿Su opinión del caso de García Luna, secretario? Es un tema que se está dirimiendo en otro país. Yo lo único que puedo decir es que, como integrante de esa institución, ni mis compañeros ni los números pueden respaldar que hubo predilección por atacar a un grupo o a otro. Los números ahí están, y tanto hubo detenidos de un grupo delictivo como de otro. Y finalmente yo creo que hay que esperar que pase el proceso, no hay que perder de vista que quienes a veces señalan no tienen nada más que perder, porque finalmente ya tienen sentencias, uno de ellos de 49 años, entonces no hay que perder el contexto.